ven para acá la familia de televisión tabasqueña siempre apoyando vean nada más que maravillas tenemos como artesanías por favor siempre apoye el comercio orgullosamente que se vende aquí en nuestro bello estado y mira las botanitas mira nada más aquí dice doña lucha quien fue doña lucha y porque preparan estas delicias que son cacahuates los famosos chongos helados y muchas cosas más señora primero que nada buenas tardes venga para acá por favor venimos desde villahermosa su nombre carina fabiola cabañas garcía carina regálame alex imágenes de esto maravilloso esto que estamos viendo en este momento que son bueno mi abuelita se dedicó a trabajar durante 40 años el merengue con el merengue sacó adelante a mis tíos les dio carrera y de ahí se fue de generación en generación le enseñó a mis tíos y mis tíos nos enseñaron a nosotros o sea sus nietos nosotros elaboramos merengues naturales con queso de bola con guanábana y con piña hoy no trajimos porque pues gracias a dios ayer un pedido y se acabó todo pero trajimos chongo que es elaborado con panetela vamos a empezar por acá esto que tenemos aquí que nos está enseñando alex que es son cacahuates salados que trajimos para parte de la venta pero con la receta de doña lucha así es con la con el toque de doña lucha esto este es el chongo a base de nutella es con panetela muy bien este mi amor ese es el chongo con queso de bola que es tradicional aquí en tenosique así es ese este también nosotros elaboramos este helado 100% casero este es de piña con coco y aquí tenemos el de queso de bola con fresas y mira si queremos comprar estos productos donde los podemos adquirir ok nosotros nos ubicamos en la colonia sección 22 de aquí de tenosique algún teléfono es el 9 34 111 69 95 o 9 34 123 30 72 muy bien antes a perdón adelante nos pueden seguir también en el face como postres doña lucha antes de irnos que me puedes decir de doña lucha fue una excelente mujer muchos bellos recuerdos la verdad este somos lo que somos a base de ella porque con mucho amor ella sacó adelante a sus hijos trabajando arduamente y ella nos transmitió todo ese trabajo y aquí seguimos con la tradición y yo creo que con todo respeto doña lucha nunca se fue quedó en la economía en la gastronomía de la familia y de tenosique así es claro que sí y aquí seguimos seguiendo la tradición de mi abuelita y vendiendo muchísimas gracias qué gusto ahí está alex vea nada más qué belleza venir y recordar con mucho cariño a una mujer que sacó adelante a sus hijos a sus nietos y hoy dejó un legado por más de 50 años postres y antojitos doña lucha créamelo un sabor 100% casero representando a tenosique tabasco con las tomas de alejandro castrolúa y mi gran amigo el productor miguelito flores informó paco mesa